Drew McIntyre busca vengarse de Damon Preece hoy en Monday Night Raw. Este es el Monday Night Raw previa a Clash de Caso, donde Drew McIntyre tiene el combate de su vida este sábado desde Escocia. Yes, Escocia, el país de Drew McIntyre. Señores, esto va a estar muy especial porque es Clash de Caso, empieza a las 2 de las tardes. Y no solamente, señores, hoy en Monday Night Raw tenemos otros combates confirmados. Por hoy en día tenemos una posible venganza de Drew McIntyre hacia Damon Preece para esta noche en Monday Night Raw. Entre otros combates como Lira Bacaria vs. Injo Sky, Sami Zayn vs. Otis y por supuesto Ijaz Dragunov vs. Braun Breaker. Esperemos que en este Monday Night Raw pueda Drew McIntyre tener la última palabra hacia Clash de Caso. Mi nombre es Sayo Latino, prende tu like, activa la campana, suscríbete en este canal. Hablamos de lucha libre, yo soy un fanático de la lucha libre, yo empecé a ver la lucha libre desde el año 2008. Yo recuerdo mi primera vez en República Dominicana viendo la lucha libre, viendo a Triple H, viendo a Joe Michaels, viendo el Big Show en mi televisión, viéndolo en cable desde el año 2008. Estamos aquí, señores, dándote noticias, rumores, informaciones y todo, 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 todo lo que pueda ser posible en este Monday Night Raw. Repito, Drew McIntyre esta noche busca venganza contra Damon Preece. Recuerda, la cartelera para Clash de Caso es la siguiente. Drew McIntyre vs. Damon Preece por el campeonato World Heavyweight Champion. Tenemos también otros combates confirmados. Por ejemplo, Cody Rose vs. AJ Styles. Confirmado por el campeonato indiscutible de WWE. Y le agregaron una estipulación al combate de AJ Styles vs. Cody Rose, donde básicamente hay un I Quit Match, un combate de yo me rindo. No solamente, señores, esto, tenemos también otros combates como el campeonato intercontinental en juego. Sami Zayn contra Chad Gable. Muchas personas están queriendo, muchas personas como yo, señores, me quito los lentes para decir esto. Quieren ver al maestro Chad Gable por fin coronarse, por fin lograr el objetivo, lograr campeonato. Muchos fanáticos de wrestling quieren ver al maestro Chad Gable ganar oro. Pero todavía no sabemos si este sábado va a ser el día para Chad Gable. Que está teniendo unos buenos segmentos en Monday Night Raw con Akira Toghasa y Maxine Drupi y Otis. Me gusta el segmento porque Chad Gable le está dando ese look de villano malo. Me recuerda mucho a una personita que le dicen, You suck. You suck. No saben quién es, ¿no? Corango, Corango. Me recuerda mucho a Corango. Pero, señores, otro combate confirmado para este sábado, WWE Tag Team Champions. Las mujeres, las campeonas femeninas de WWE, Bianca Belair, J.D. Cargill, se van a enfrentar a Alba Fire, Isla Dome y China Blazer y Zoe Stark. Es un combate triple amenaza tag team por el campeonato femenino. Este, bueno, estoy inicio para este sábado. Recuerden también, señores, que tenemos un pre-show el viernes. Esto se ha convertido en una tradición en WWE. Donde básicamente la tradición se ha convertido de que cuando viajan a un país, lo hicieron en Puerto Rico, lo hicieron allá en Francia. Ahora lo van a hacer aquí, ahora en Gaslow, Scotland, allá en Escocia. Donde van a hacer un pre-show el viernes. Donde va a estar Triple H, Michael Cole, Drew McIntyre, Damien Priest. Este es el pre-show antes del sábado. Donde ellos van a hablar de los combates. Van a tener un último enfrentamiento por la parte de los campeones y los retadores. También va a estar ahí Cody Rose. El pre-show es lo que llama el hype. Le llena de emoción para el show verdadero que es el sábado. Yo sé que a mucha gente no le gusta el horario que tiene ahora mismo los shows. Que viene siendo a las 2 de la tarde. En unos países. En otros países viene siendo a las 1 de la tarde. En otros países viene siendo a las 12 del mediodía. En otros países viene siendo a las 2 de la tarde. Mucha gente no está feliz con ese horario de los pay-per-views de los sábados. Mucha gente me han dicho en los en vivos. Gente como Sebas, Ricardo, Juan Camilo. Entre otros. Me han dicho, mira. ¿Por qué no hacemos los shows normales a las 8 de la noche? Bueno. Tengo buenas noticias para todos los fanáticos de wrestling. SummerSlam. SummerSlam. Pay-per-view SummerSlam. En agosto. WWE regresa a Estados Unidos. Ya lo que significa que los pay-per-views. Este en agosto va a ser a las 8 de la noche. Un horario que todos estamos acostumbrados a verlo en la noche. Hasta a mí me gusta más en la noche. Porque más gente se conecta en los en vivo de noche. SummerSlam. Desde Cleveland, Ohio. La casa de Logan Paul. Vamos a ver qué va a pasar. Yo sé que LA Knight y Logan Paul tuvieron un pequeño roce. Pasado viernes en SmackDown. Y antes de irme, señor. Antes de irme. Antes de irme. Que estoy cubriendo muchas cosas. Porque yo sé que ya estamos a la idea de clases de casos. Quiero cubrir todas las partes. Entonces, yo estoy seguro que WWE va a agregar más combates a esta cartelera. Pendiente al lunes de Monday Night Raw y al viernes de SmackDown. Porque yo sé que WWE va a agregar más combates para el pay-per-view del sábado. Pero, repito, Clash of the Castle puede ser que marque un antes y un después para la carrera de Drew McIntyre. Porque, repito, esa es la casa de Drew. Su familia va a estar ahí. Su esposa. Sus panas que lo vieron crecer. Amigos. Familias. Y sería una tragedia muy fea que el WWE no le dé la victoria, el campeonato World Heavyweight Champion, al pobre Drew McIntyre. No tiene sentido. No tiene lógica. Yo sé que mucha gente ama a Drew. Otros odian a Drew. Pero, odienlo. Ámenlo. El tipo tiene talento. Y ha trabajado muy fuerte para llegar donde ha llegado desde que lo despidieron. Estuvo en el circuito independiente. Pasó por TNA. Entre otras empresas. Y volvió a la WWE. Se convirtió campeón máximo durante la pandemia. Y ahora, él quiere tener un reinado con público. Este sábado. 2 PM. Clash of the Castle. Te leí la cartelera. Predicciones en la caja de comentarios. Yo las leo todas. Y recuerden, señores, que este lunes a las 11 de la noche tenemos streaming. Usualmente lo tenemos streaming directos. Vamos a tener directos a las 11 de la noche este lunes. Y este viernes a las 10 de la noche. Streaming en el canal de YoLatino. Donde vamos a también tener predicciones de Clash of the Castle con todos ustedes este viernes a las 10 de la noche. Después de SmackDown. Suscríbete. Mi nombre es YoLatino. Chao pescado.